Mami, te quiero desear un feliz día de las madres, te amo mucho y a tu mamita también. Besos. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todas las americanas. Feliz día a las madres y a las familias de Sanamérica y afortunadamente. Muchas gracias. Un saludo a todas las madres que en este país tan espectacular, todas las madres fueron muy hermosas, especialmente a mi madre, que con todas las fuerzas me vino a acompañar en este día a la madre. Un saludo para todas las mamás colombianas que ven al estadio. Un saludo para todas. Feliz día a las madres. Feliz día a las madres para todos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el estadio Pascual Guerrero. Venimos a ver a la Mechita y para enviarles un saludo a todas las mamás y que el Señor las bendiga. Buenas tardes. Venimos a apoyar a nuestra América. Quiero desearles un saludo a todas las madres de su vida. Buenas tardes. Estamos aquí con Montoya en la jugada. Un saludo muy especial a todas las madres de Colombia, especialmente a Marta Lucía Parra en Roldanello. Madre, dale, dale. Y un saludo para todos. Roldanello, Viento Escarlata. ¡Gracias!